¡Epa! ¿Qué pasó chamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Arraiz y en este video les voy a explicar cómo conseguir a un delantero del equipo del año, señores, Totis a un Totti, puede ser un Messi extremo derecho, un Cristiano Ronaldo extremo izquierdo o un Kane delantero central, señores entonces, primero tenemos que ir a evento obviamente ya, bueno, todo el mundo sabe que para conseguirlos debemos jugar todo lo que sería el camino de estos delanteros para poder sacarlos pero ¿qué tan difícil es conseguirlos? es la pregunta del millón fíjense acá, por ejemplo, acá nos dan la información de los juegos de habilidad y acá, para jugar el primer juego de habilidad necesitamos un punto de delantero el segundo, otro punto de delantero por acá ya empieza a colocarse en dos puntos, en tres puntos, en cuatro puntos acá en otra vez cuatro y acá en cinco puntos de delantero, señores entonces, ¿qué tan difícil es conseguir estos puntos? ¡Demasiado difícil! ¡Extremadamente diría yo! antes de continuar les quiero decir que si este video les funciona para algo por favor suscribirse, suben videos de FIFA móvil todos los días y bueno, acá es donde podemos conseguir nosotros estos puntos de delanteros del EDA, señores pero es demasiado difícil yo jugué 10 partidos para ver cuál era el ratio de salida de estos puntos y la verdad que no me salió ninguno y no solo jugué 10, jugué como 25, diría yo y no me salió ni uno, señores tengo los puntos que el primer partido sí te da uno pero ya el resto es al azar entonces, ¿cómo podemos conseguir estos jugadores del equipo del año? acá en delanteros vemos que, por ejemplo, Kane sería el más fácil de los delanteros del EDA porque es el más cercano ¿Cuántos puntos de delanteros necesitamos para sacar a Kane? necesitamos conseguir 78 puntos de delanteros para poder llegar hasta acá y eso sin mencionar que si perdemos el partido debemos conseguir otra vez las fichas de delanteros, señores es así así que va a estar súper jodido conseguir un Totti, señores ¿Cuántas fichas necesitaremos para conseguir a Cristiano Ronaldo? vamos a necesitar nada más y nada menos que 137 fichas, señores 137 fichas ¿Cuántas veces debemos jugar el evento de delanteros? quizás unas 2000 veces para poder conseguir la mitad y bueno, vamos acá con el más difícil de los tres que sería Messi ¿Cuántos puntos necesitaremos para conseguir a Messi? déjenme en los comentarios ahora ¿Cuántos crees tú que le vamos a necesitar para conseguir a Messi? la verdad, señores es que vamos a necesitar 180 puntos de delanteros para poder conseguir ese Messi Totti, señores disculpen allí es que estoy un poco impactado y bueno espero que les haya servido recuerda suscribirte si es así sube videos de FIFA móvil todos los días y bueno, en la descripción les voy a dejar la tienda de FIFA pues en español esto fue todo en el video de hoy espero que les haya gustado si es así, apoya con un like y recuerda que tu opinión es muy importante para mí así que deja todos los comentarios que quieras nos vemos en un próximo video, amigos ¡ay!